Ella, aquí, con el digo, el de la Evo y el Ojo, yeah. Y tiene una mirada, nena linda, que me ve enloquecer. Que clase piquete tiene diabla, ay, mi chiquitita como ladra. Y tiene una mirada, nena linda, que me ve enloquecer. Que clase piquete tiene diabla, ay, mi chiquitita como ladra. Si tú la vieras, como ella se excita, a ella le gusta tocar en sí solita. Que me la lleve de viaje pa' mi espuelita y que le prenda la matita. Si tú la vieras, como ella se excita, a ella le gusta tocar en sí solita. Que me la lleve de viaje pa' mi espuelita y que le prenda la matita. Ella se vuelve loca como adicta de su nota y en un par de agua intenso que supe la vuelve loca. Yo te black a la roca y solita se toca. Que si tú quieres que te toque, voy a besarte. Que si tú quieres que te llame bajo a verte. Que tú quieres, que yo quiero que sea mi loquita, mi cartel celo. Que si tú quieres que te toque, voy a besarte. Que si tú quieres que te llame bajo a verte. Que tú quieres, que yo quiero que sea mi loquita, mi cartel celo. Y tiene una mirada de una linda que me ve enloquecer En clase piquete tiene diabla, ay mi chiquitita como ladra Y tiene una mirada de una linda que me ve enloquecer En clase piquete tiene diabla, ay mi chiquitita como ladra Una diosa estilo carnaval, yo estoy entre caderas, sé que me va a matar Conmigo vengas en un viaje de lo inolvidable Y pa' casa voy a llevarte sin ser ya, que si conmigo tú te envuelves Nadie va a evitar el sol que de mí tú te recuerdes Y si tú quieres que te toque yo, me llamas tú, me llamas tú Y si tú quieres que te toque voy a besarte Y si tú quieres que te llames bajo a verte Que tú quieres, que yo quiero que sea mi loquita, mi café en celo Y si tú quieres que te toque voy a besarte Y si tú quieres que te llames bajo a verte Y si tú quieres que te llames bajo a verte Top Level Music Aquí tiene Tiguan Nosotros controlamos ahora la de completa Y solo a todo el mundo aquí Muy fuerte Top Level Music ¡Gracias! ¡Gracias!